Me siento sola, desesperada, estoy tratando de hablar de amor ¿Qué tal mi gente? Hemos llegado aquí al local del momento, el Privilege, la casa de los artistas donde se estará presentando el mayor, el hombre que viene bombardeando todo esto a puro de embot desde República Dominicana y nosotros lo tendremos en vivo aquí, celebrando el cumpleaños, claro, de un servidor, Ricardo Aquí nos vamos para el Privilege, a ver qué es lo que está sucediendo, vamos a ver el Privilege Mira lo que se presenta Si no estás a mi lado, amor Me siento sola, desesperada, estoy tratando de hablar de amor Estoy ilusionada, estoy sufriendo por lo que es este corazón Me siento sola, desesperada, estoy tratando de hablar de amor Estoy ilusionada, estoy sufriendo por lo que es este corazón Y tú sabes que te necesito Odri, la sensualísima En antes todo el mundo andaba en poloches Y nadie quería saber de la camisa, ni matao, oye, ni matao Ni porque te pagaran, te ponías tú una camisa Ahora, ahora, se dio el caso, que al revés Todo el mundo anda en camisa y nadie quiere saber de los poloches Por eso es que yo tengo tanta camisa, ahora me llaman Yo soy Jevito, 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 Jevito Ay, ponte Jevito, Jevito Oye, 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 oye Y yo soy Jevito, llégale por los zapatitos Jevito caro, jevito rico Y tú no, 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 y tú no.... Y yo soy Jevito, llégale por los zapatitos Jevito caro, Jevito rico Y tú no, y tú no, y tú no, eres Jevito Y tú no, y tú no, y tú no Tú tan colorante que yo me involucro solo conmigo. Mantente frío, como en el polo. No hay más nada de frontear. Y tú no tienes cuarto. Espírate peña. Tú no me has visto a mí en Grevita. Yo soy lo más lindo, acá tiro la cañita. Yo, yo soy lo más lindo. 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 Acá tiro la cañita. Y a ustedes me limpian los zapatos. Y me planchan la camisa. En fin, ¿qué lo pongo a hacer? Güey. Oh, oh. Y tú y yo, 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 yo soy vos. Visto, yo en la esposa. 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 El chivo me salió este cuando yo estoy loquísimo Loquísimo El chivo me salió este cuando yo estoy loquísimo 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 yo soy un palomo por eso que estoy en palomería estoy tan rula y chulo de la tía mía deje que lo que de gran agorte cuando le te digan que soy mamá loco no teni de bule cuando te vas a la calle a mí te, che che, che, che 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 que yo estoy loquísimo cuando yo estoy loquísimo que cuando yo estoy loquísimo necesito siete ayudantes de bebeda que me ayude a gastar dinero ¿qué es lo qué? Te... Te... A, a a a a a mí E, che, che, chey Che, 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 chey Che, che... Que yo estoy loquísimo El chivas me pigmenta cuando yo estoy loquísimo El chivas me pigmenta cuando yo estoy loquísimo Po, 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 po El chivas me pigmenta cuando yo estoy loquísimo Y me siento rulay Oye, oye, oye Me siento rulay Su pelo, su pelo, su pelo, su pelo Y me siento rulay Su pelo, su pelo, su pelo, su pelo Oye, oye Y me siento rulay Y me siento rulay Me siento rulay Me siento, me siento, me siento, me siento rulay Y tú, y tú, y roda de camión Que llegó el malo co Yo estoy borracho porque me bebí un ron Tú no sabes que yo soy remolón Y con tu mujer Mami, tú te recuerdas de este bol Y te di pa' que te compre una gaza En el malécu Bandiras Grandota, esos me tienen fotos Verdugas Esos son una bandina, bermuda Verdugas Esos son unos bandinos, bermuda Verdugas Esos son una bandina y una bermuda Verdugas Esos son una bandina, bermuda Verdugas Y me siento rula y, tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique. Me siento rula y, tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique. Y tú no tienes nada para mí. Tú me romo y yo reposablo en eso, porque el debes es gromis, y esa fragancia para mí, el agua y el hidroro. Ponte pa' eso. Ponte pa' eso. Porque si no, yo tumbo eso. y ponte pa' eso. Yo no hago correo contigo, tú eres un barraco Pá que tú me saludas, con viño me cae bien, no tiene cuarto Pá que tú me saludas, pa que, pa que, pa que, pa que, pa que Vague, vague, vague Cuéate, ple, ple Cuéate, ple, ple, ple Se me hace así, con la rabia, gatillo, gatillo Cuéate, ple, ple, ple No me hable de fama amarín Pló, pló, pló Cuéate, ple, ple Cuéate, ple, ple Cuéate, ple, ple Se te asoman a la mesa, y que vine a saludarte Y estamos por aquí, tú sabes como andarte Y después sepan esos forzantes Y dicen, eso es un coro que vine a brindarte ¿Qué? Se compra la ropa que uso Se compra los carros que uso Ay, me enamoran las mujeres que yo mango Ya se sabe que usted está golpeando Ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe Que usted está golpeando Ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe Ya se sabe que usted está golpeando Ah, va pa' allá Va que tú me saluda Que no va a cocoro contigo ¿Tú no vas a racón? Va que tú me saluda Bambi, no me cae bien Nunca tiene cuartos Va que tú me saluda Va que, va que, va que Eh, 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 eh Va que tú me saluda Va que, va que, va que Qué, 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 qué Y llegó el molleto Que anda mangando la molleta Voy a to' en mi GP, te voy a montar la neta, porque me da lo mismo, andé el Samurai en una maldita fiesta. Discúlpame si yo te tengo alto, te decíste que yo tengo mi cuarto. Doy más flaco como un alargarto, pero perdí la vista y ahora me mando un infarto. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que tú me saludas, yo no hago coro contigo, seré un barrago. Pa' que tú me saludas, también me cae bien, nunca tiene cuarto. Y pa' que tú me saludas. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, eh, 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 pa' que tú me saludas. Pa' que, pa' que, pa' que, dime pa' que.